Sin duda, Alice Campelo y Álvaro Morata están viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Y por supuesto lo están haciendo junto a sus mejores compañeros, sus hijos Alessandro y Leonardo. Este mismo martes, la modelo ha querido compartir con sus seguidores que sus hijos están cada día más graciosos. ¡Suscríbete al canal!